Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video para los que ustedes super hiper mega bien para los que ustedes no lo podrán en este canal ya salió Michelle y ya te dejamos completamente, invita a la amiga que te suscribas ahí abajo y tiene un botón de suscribirte que va a aparecer por aquí y dale a la campanita de notificaciones para que te hagan un comentario y no te olvides de en el video Bueno, que vamos a hacer en el día de hoy Michelle? Bueno, hoy vamos a estar haciendo el Code Challenge, el famoso Code Challenge Si bueno, no sabemos como se pronuncia bien, así que ustedes saben cual es ¡Hey! Así que vamos a tener que pues hacer nuestro mejor intento, no sé Michelle me va a poner algo a mi, yo tengo que hacer loco Pero como ustedes sabrán, mucho más yo que yo voy a caer así Esto no se os olvidó porque yo no lo pidieron Así que vamos a ver que tal nos va ¡Come on Michelle! ¡Come on! Me voy a poner por aquí aflorando Countdown Follows 嘅 Tien que enthusiastic Tien puede haber traído Tien Los años después Tien Les Cristian Si esen Sé Tien Tien Oh ¿no te parece? ¿sí? 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 creo que un momento es que es una cantista en ese pasillo Lady no confiere esto va a tocar a alguien en un castillo ¿sí? ¿qué es? es que es una venganza El señor es como que hace que algo va a caer. Y esta porquería, ahora me toca. Acá que se remane, tengo alcance que tiene que trapear. ¡Ay, Dios mío! ¡Chao! Allá quedo. ¡Ay! Me molido, Michelle. ¡Pau! 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 ¡Ay, Lesslie! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Pau! 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 No le tengo todavía la mala. Ya verán cuál es la que le tengo preparada. Vamos a entrar ahí un momentito. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay. ¡Hale! ¡Pau! me voy a mirar las cosas que tiene que preparar Leigh, pelo negro y rosado bueno y acá pues que vamos a hacer sencillo, aquí vamos a maquillar a Leigh porque la vemos un poco desalificada ay ay yal, rayos al brujo ah Esto es al revés Play Hola chicos Hasta aquí llegó el fin del video Es como me dejo mis dedos Ay no, ya estábamos que llegamos a la casa Entonces no vamos Yo voy a guardar leyendo Yo dije ya, ya, ya tenemos que terminar Y yo dije no, tengo que seguir Parece una payasita Bueno chicas, esperamos que les haya gustado mucho este video Si les gusta, regalamos un gran like Y si quieren que hagamos una segunda parte Comenten ahí ya Bye